Con un moderno laboratorio virtual de hidráulica, los futuros profesionales del campo de la ingeniería agrícola desarrollan capacidades y competencias en el análisis, simulación y elaboración de informes escritos de prácticas realizadas en el módulo estaciones y equipos de bombeo, que enseña apasionadamente el ingeniero David López, jefe del Departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria en Nicaragua. Es un módulo, diría yo, el más esencial de la carrera. ¿Por qué? Porque ellos van a diseñar sistemas de riego y el corazón del diseño del sistema de riego es la bomba. Si no hay bomba, el sistema no funciona. Es como también, si no hay agua, la bomba no trabaja. En este laboratorio virtual, los estudiantes de ingeniería agrícola aprenden sobre el funcionamiento de las máquinas hidráulicas y adquieren los conocimientos teóricos necesarios para ensayarlo, como base del modelo por competencias que tienen todas las carreras de la Facultad de Agronomía. Ese conocimiento que adquieren aquí, en el plantel tenemos ahí instaladas bombas que están trabajando con los sistemas de riego, entonces ellos ya conocen lo de las válvulas, lo de los manómetros, que es lo que voy a ir a medir, y ya entran después a la parte de campo. El laboratorio permite la realización de simulaciones virtuales en canales hidráulicos, flujo en tubería y estación y equipo de bombeos, todo ello relacionado con el aprovechamiento del recurso hídrico en un país predominantemente agropecuario. Todo este programa que estamos recibiendo en este laboratorio de hidráulica, lo que nos facilita es determinar el funcionamiento de la bomba centrífuga en los diferentes sectores. Así nosotros nos vamos adaptando más a lo que es nuestro módulo, y cuando lleguemos a un posible trabajo, a un lugar que se trabaje con este tipo de bombas, ya vamos a saber un poquito más de su funcionamiento. La Facultad de Agronomía de la UNA, a través de la carrera de Ingeniería Agrícola, asegura la formación de profesionales con los conocimientos, habilidades y destrezas para incrementar la producción del sector agropecuario del país, mediante la solución de problemas de la agricultura moderna, utilizando eficientemente los recursos agua y suelo.